Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de formación complementaria en la Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez y Saza del municipio de Sonzón. A este programa pueden ingresar los estudiantes bachilleres egresados en cualquier modalidad de educación formal. Bien sea del nocturno, del sabatino, que haya egresado de cualquier colegio, a que se una al programa de formación complementaria que se realiza a cinco semestres. Es decir, en cinco semestres puedo obtener el título de normalista superior, ser maestro y poder entrar a ejercer en preescolar, básica primaria o con algún programa de primera infancia. También estamos ofreciendo la opción de que aquellos que sean técnicos en primera infancia puedan ingresar al programa mediante la validación de créditos académicos. Es decir, los semestres que hicieron para su técnica se puede analizar el currículo que vieron en ese programa de formación y puedan ingresar al ciclo validándoles ese proceso que ellos ya hicieron anteriormente y puedan obtener el título de normalista superior. En cuanto a los egresados de la Escuela Normal Superior, estos pueden cursar el programa de formación complementaria en tan solo cuatro semestres. Para los interesados tenemos dos modalidades. La primera modalidad es la presencial, que es con la duración de lunes a viernes, con seis horas de clase diarias, entre las ocho de la mañana y las dos y treinta de la tarde. Estamos ofreciendo este año como novedad la modalidad concentrada, es decir, aquellos estudiantes que no pueden permanecer toda la semana, que viajan de otros municipios, o tienen alguna dificultad por su trabajo, pueden estar los días martes, miércoles y jueves, con una duración de diez clases diarias para cubrir la intensidad mínima que deben ver durante el programa de formación. El proceso de inscripción para este programa se extenderá hasta el próximo viernes 16 de junio. La hora de inscripción tiene una ficha donde se diligencia lo más común, el tipo de documento, su nombre completo, egresado de qué institución educativa, traer una fotocopia de la cédula, fotocopia del título, del diploma, también las pruebas ICFES, que son también parte de los requisitos. Es de anotar que los estudiantes de este programa de formación complementaria pueden aplicar a las becas que otorga la Gobernación de Antioquia. Con las pruebas ICFES y con otro tipo de documentación que pide la Gobernación, se meten al link de becas Educación Superior, acceden a un link donde les piden unos datos personales, ubican su correo electrónico e ingresan la papelería que pide la Gobernación. Entonces es de estar atentos a esa convocatoria y a esperar el tiempo específico para que podamos acceder a ese tipo de becas. Los jóvenes que logren superar el proceso de admisión iniciarán semestre el día 4 de julio.